a ver voy a probar, a ver si esta grabando, si esta grabando bueno señores, aqui estamos, casi ya ha abierto la colmena, habiamos hecho el video de esta casita de esta y lamentablemente parece que no le he dado bien al botón y no he grabado nada entonces bueno pues vamos a ver esta, después tenemos la otra que es la que es más agresiva la que veis ahí, esta es un poco más agresiva y seguramente quiero hacer el video de esta para que veáis la diferencia, pero esta es muy tranquila también, igual que la otra que tenemos a mi espalda y bueno ahí vamos, aquí esta casa que esta subiendo los panales mas que nada nosotros lo que queremos es mirar, mientras tanto me pongo el guante, queremos mirar si hay huevos, si tienen bastante miel, en esta época ahora después de invierno tiene que crecer y esta es la segunda visita, a ver a ver, vamos a ver, que pasa aqui, una celda real, puede ser, a ver, esta celda grande que veis son de macho, son de macho, bueno voy a pasar al otro lado, esta grande son de macho, las pequeñas son huevos de hembras y esto que veis ahí es miel, y bueno las abejas encima trabajando. vamos a dar la vuelta, que paso? no, no, eso, es que no se, es raro, en esta casita, en la otra no lo habíamos visto, pero aquí esto, a ver, no es, no es celda de reina, te lo digo, no es, porque es mucho más grande, pero me extraña, me extraña, es raro, no se, que te digo. Bueno, está poniendo celdas también de hembras también, pero no muy, por ahora, por lo menos no lo veo tan fuerte como la otra que teníamos. ¿Cómo? Este plástico es una medicina para la barroa, que es un bicho que ataca las abejas. Al revés era. Siempre hay que ponerlo en el mismo sentido, porque quiero o no, las abejas saben, entonces es como si llegáramos a nuestra casa y el baño está en otro lado. Nos extrañaremos un poco. Las abejas hacen lo mismo, aquí hay una abeja muestra, tenemos cachado. Bueno, aquí hay miel, ¿no?, en el primero. ¿Han mielado ya? Sí. Vale, primero seguramente miel, mogollón. Uh, me equivoqué. ¿Por qué no empujas tanto? No empujas. Vamos a bajarlo así, le vas a dejar. No, queremos un poquito más. No, 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 no. Vamos a bajarlo así. Vamos a empujarlo un poquito, un poquito, sin sino que hasta el total después tenemos que volver a colocar todo como estaba, y aquí abrimos también. Esta madera la tenemos, para separar, eh, hay que echar un poco de humo, que están, están poniendo un poco nerviosa. Aquí está el humo. Eso no es nada comparado con la otra, ¿no? Ya lo veréis. He hecho un poco de humo. Y las abejas se quedan quietas. Se quedan quietas. Se van a comer. ¿Veis? Como se mueve y se van a ir a comer miel. Porque el humo le molesta. Entonces ella, mientras comen miel, nosotros podemos abrir y mirar tranquilamente. Vamos a subir. Uno, dos, tres. Vale. Aquí lo mismo. No sé. Es bastante raro esta, esta puesta de huevo. Porque veis que hay huevos más grandes que se salen. Y esto normalmente son huevos de macho. Pero están en una posición rara. Normalmente deberían estar abajo a la derecha. Pero bueno, yo, esta reina es nueva del año pasado. Debería ser joven y poner bastante huevos. Para fresca, como se dice. Pero bueno. Nunca se sabe. La reina puede salir mal. Aquí veo. Ah, mira, mira, mira. Esta sí puede ser una celda real. Pero... Yo esa... No lo sé. Y esa la dejaría. A ver. ¿Veis aquí? Esta. Esta puede ser una reina. En potencia. Pero normalmente las abejas ponen la celda de la reina cuando quieren irse en los laterales. Aquí. 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 Normalmente cuando ellos ponen una celda real en el centro del panal. Es porque la reina que tienen no es muy buena. Ellos lo saben. La reina suelta un ferormón. Ellas saben cuando la reina o no pone muy buenos huevos. O... Ellas lo sienten. Las abejas son más sabias que nosotros. O sea, ellas saben mucho mejor que nosotros si una reina es buena o no. En este caso, yo... Yo dejaría a la reina. Yo no creo que esta... La casita no se va a salir. No se va a salir. Te lo digo yo. No te lo digo yo. Esa no es una celda de tal. Esa es una celda de sustitución. Cuando está en el medio, es una celda de sustitución. Y a ver... Porque... Es posible que esta reina no pone bien. Mira cuánto macho. ¿Ves? Y ya lo saben. Entonces... Porque no es normal... No es normal tener celda de macho así entre la celda de hembra. Entonces, seguramente las abejas lo han notado. Entonces quieren sustituir y poner una nueva reina. Aquí la tenéis. Está cerrada. Y yo... Yo la voy a dejar. Yo la voy a dejar. A ver... En la apicultura se cometen errores. Es muy difícil entender la psicología que puedan tener las abejas con lo que piensan. Pero en este caso hay que basarse un poco en lo que se lee. Y... Y... Yo he leído esto. Que... Si la celda está en el centro porque ella... Anotan algo malo en la reina. Que además es una reina que ha nacido el año pasado pero muy tarde. Porque esta... Esta colmena el año pasado se quedó huérfana sin reina. Y hemos conseguido hacer crecer una nueva reina ella. Pero... Una reina de... 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 De julio no es igual que una reina de... De... De mayo por ejemplo. De... De... De esta temporada. Ahora hay muchos machos. Entonces... En el aire. Se crían machos. Entonces... La reina no... Dicen que la reina de mayo... Abril mayo son las mejores. Entonces... A ver... Yo... En este caso voy a dejar. Toda experiencia que se gana. Si después esta casita se me va a salir. Y me voy a quedar con la mitad de abeja porque... Nace una reina nueva y ellas se van. Pues... Pues nada. Me veré equivocado. Pero a ver señores. Es muy difícil. Además mira. Yo no veo que la reina está poniendo mucho huevo. A ver... Aquí hay... Aquí hay... Polen. Lo de abajo de colores. No sé si se ve. Es polen. Arriba tienen miel. Aquí líquido. Es miel. Pero yo no veo mucho huevo. Esta reina yo no la veo muy bien. No la veo muy bien. Y el otro lado... Bueno está vacío. No le voy tampoco a enseñar. Pero tiene poco miel. A ver... Miel tienen. No se va a morir de hambre para nada. Pero... Estoy casi seguro que la reina no... No está bien. No... No pone bien. No... No sé. Puede haber muchos factores. Es muy difícil. Hasta personas que llevan 20 años, 30 años con las abejas. A veces es muy difícil entender el porqué de algo que pasa en una colmena. ¿No? Entonces en este caso. A ver. Si es una selva real yo se la voy a dejar. Yo no veo mucho huevo. No veo que la reina trabaje muy bien. Eh... La última vez que visitamos la hemos podido ver la reina. Pero... A ver. En este momento... No veo yo... Ahora debería estar poniendo huevo como una loca. Como en la otra. Que hemos visto. Bueno... Desgraciadamente no pude grabar. Pero... Pero sí. La verdad que aquí no hay mucho huevo. Además pone mucho macho. No sé. Yo... Le dije. Y la vi. La última vez aquí la reina. No es que no esté. Aquí también. Aquí es también de... Miel. Y... Y miel. Miel arriba. Tapado. Eso blanco que veis. Lo tapa cuando está listo. Y el otro lado también hay miel. Aquí... Aquí... Guau. Aquí tiene espacio de sobra la reina. Yo no sé si ponerle más. Yo no le pondría más. Eh... Habría que... Hay que ver. Hay que ver... La próxima semana. Si ha nacido la reina. Lo que ha pasado. Y... Y si no. No. En este caso. No, no. Si no es que no se van a hacer. ¿La reina? Si. Si está cerrada ya. La reina le quedan 7 días. Nomás. Para salir. Si está cerrada porque la reina... Bueno. Ya lleva tiempo. Eh... No. La reina ya se... La joven... La joven mata a la vieja. No. Si. ¿Y si se va? No se va. A ver. ¿Cómo sabe que no se va? Yo... Vale. Aquí hay miel. Nada más. A ver. Voy a hacer una cosa. Aquí hay que encontrar la reina. O por lo menos ver si hay huevos. Porque yo tengo hasta la duda. Tengo hasta la duda. Que no haya reina. ¿Cómo no haya reina? Que no haya reina. ¿Y por qué? La hemos visto hace una semana. Eh... Mentira. Hace dos semanas. Pero hay muy pocos huevos. ¿Tú has visto la otra cómo ha salido? Había la hostia de huevos. Y aquí hay casi nada. Entonces yo tengo duda que aquí haya reina. Y ella a lo mejor lo ha notado y está creciendo una nueva reina. Ha ponido esa celda real. Esta... Bueno. Tampoco es una celda real de calidad. Porque... Normalmente son mucho más grandes. Pero es un... Eh... Un intento. Y... Y... A lo mejor no la sacan de esta. Pero a ver. Si nosotros no encontramos... No. Pero a ver. Si no encontramos la reina. Aquí lo que hay que hacer es añadir a lo mejor. Un panal de huevo a esta. Y de esa ya se sacan. Se van a crear la reina. Pero a ver. Vamos a intentar ver si la vemos. A ver. No. Aquí no vamos a ver. Porque aquí hay solo... Miel. Aquí hay solo miel y tal. Aquí también miel. A ver. Comida tiene. Parece que... No sé. La reina la veo rara. Está levantando un poco el viento. Y esto no es nunca bueno. Porque las avesas se ponen más nerviosas. Bueno. Tampoco se van a poner furiosas. Espero. Eh... Bueno. Vamos a ver. Yo lo que quiero ver, de verdad. Intentar ver si puedo ver la reina. Y... Como veis es muy complicado. Hay miles de abejas aquí. Y para ver una abeja que es... Un poquito más diferente que a otra. Es... Es bastante complicado. Ahí vamos a subir. A ver. Normalmente la reina está donde están los huevos. A ver. Donde se pone huevo. Pues la reina se pone ahí. Pero claro. Aquí tenemos también la medicina. Podría estar debajo. Escondida. Entonces... Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Por ahí tú la ves. Además esta reina es muy pequeñita. La hemos visto la última vez. Y era bastante pequeñita. Entonces... Muy difícil. Muy difícil. A ver. Abajo no veo ninguna celda real. No veo que hayan puesto. Han puesto solo aquella que hemos visto antes. Aquí es donde está así la celda real. La... Bueno. Lo que parece una celda real. Pero repito. Es bastante... Pequeño. Pero yo creo que sí es. Yo creo que sí es. ¿Y esta? No, no, no. Estamos intentando buscar la reina. Pero va a ser complicado. O... Repito. Yo voy a dejar que nazca esa... Lo que hay ahí dentro. Cae seguramente una reina. Y probablemente... Porque hay muy pocos huevos. Y... Y bueno. Parece que esta... Esta colmena está un poco destinada. Tiene el destino de perder reina. El año pasado también lo ha hecho. Le ha pasado. Hemos conseguido hacer una. Como dije antes. Pero... No... No es de muy buena calidad. Por lo que veo. O si no. Sí. Comprar. Comprar. Lo que dice Caixa. Comprar una nueva. Pero repito. No sé. Yo siempre prefiero hacerla. Mi reina. Si puedo. Porque también comprarla. Tiene su proceso. No... No se puede meter la reina así. La compra y la mete dentro. Porque si no la mataría. Entonces... Lleva... Lleva días. Entonces si se la crían ellos. Y ya la reina está dentro. Están acostumbradas a ello. Y te ahorra el tiempo de... Que tienes que acostumbrarla a ello. O sea. Mantenerla cerrada en la cajita. Y toda esta historia. Pero bueno. ¿Dónde está mi hierro? No tiene que... Vamos a ver si vemos la reina. Es una pena que no haya grabado la otra. Porque la otra. Porque la otra era perfecta. Eh... Había mucho huevo. En la otra... En esta que vamos a ver después seguramente. Eh... Va a ser así. Espero. Pero... Esta... Esta no la veo yo muy bien. No sé. Y aquí. A ver si la veo. La última vez la vi. Pero... Puff. Muy complicado. Muy complicado. Además es más pequeñita. No sé cómo decir. Sí. Eh... Más pequeñita que una reina normal. No sé por qué. Eh... 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 Yo la última vez la vi. Y dije. Esa reina es muy pequeña. Normalmente una reina es mucho más grande. Y... Cuanto más grande la reina. Pues... Más huevo tiene en su interior. Y mejor es. Y esa era chiquitita. Y no sé. A ver este lado. A ver si la consigo ver. No sé. A ver si la consigo ver. Lo mejor en casa la consigo ver. En la repetición. Pero... No sé. No, yo no la veo. Puede que haya muerto. No, no, no veo. No. Ah, normalmente a ver si esta aquí. A ver si sopla un poquito ya se quita. No, no, no lo veo. No lo veo, no lo veo.